Con una arquitectura contemporánea y un enfoque bioclimático, el Palacio de Justicia será una obra modelo. El edificio está diseñado para cubrir de forma cómoda todas las necesidades del sistema judicial de la provincia. Albergará tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público. Por parte del Poder Judicial, albergará tribunales civiles, penales, laborables, defensa pública, jurisdicción inmobiliaria y juzgados de paz. Por parte del Ministerio Público, ofrecerá atención al ciudadano, atención permanente, violencia de género y contará con celdas preventivas. Tiene 15.346 metros cuadrados de solar y 62.632 metros cuadrados de construcción, divididos en cinco niveles, un nivel soterrado y un amplio parqueo. La meta de la obra es facilitar y agilizar nuestro sistema judicial, tanto para el ciudadano como para quienes la imparten, dándole a los ciudadanos de la provincia de Santo Domingo un lugar apropiado para resolver sus asuntos de justicia en paz. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicio.